Lean todas las alternativas, ustedes marquen las que considere la que sufre más un paciente, de acuerdo al contexto, de lo que ustedes creen, ¿no? De acuerdo a las definiciones que ustedes pueden tener de sufrimiento. Todos son escenarios que hemos tenido, digamos, la posibilidad de interactuar con un paciente, ¿no? Probablemente alguien sufra más o menos de acuerdo a la patología que pueda tener, ¿no? Así como la mayoría de personas y médicos que consideran, ¿no? Que sufrimiento es similar o casi igual a dolor, efectivamente también, o mejor dicho, ¿por qué consideran una persona que sufre más generalmente es cuando tiene una enfermedad que le amenaza la vida, ¿no? O tiene alguna enfermedad en la que pueda sufrir alguna minucalía, ¿no? Y más o menos concuerda, ¿no? La mayoría ha votado depresión severa. Alguien que tiene depresión severa puede estar a punto de suicidarse y está sufriendo. O cáncer, ¿no? Que la mayoría de veces se diagnostica en estadio terminal. Generalmente la asociación de cáncer es igual casi a muerte, no es una enfermedad mortal. Y bueno, VIH quizá ya en esta época ya no es igual a muerte, ¿no? Antes, quizá hace unos 20 años, sí, porque no había tanto acceso, aunque ya existía targa, a la posibilidad de remisión o de control, ¿no? En estas alturas ya es una enfermedad crónica, ¿no? Que se trata con medicamentos. Pero yo les pregunto, una mujer que tienen atendiendo en consultorio, ¿no? Les llega, tiene los datos de que su mamá, su papá sufrieron de diabetes, que fue testigo de que a su papá lo amputaron, se postró por la diabetes. Su mamá tuvo insuficiencia renal crónica y tuvo que estar en hemodiálisis años, décadas, hasta que falleció por lo mismo, por la diabetes. Sus hermanos también son diabéticos y tiene a uno, falleció de un infarto, también con consecuencia de diabetes. Y viene preocupada solicitando un examen de chequeo sin síntomas y ustedes, con el diagnóstico y con todos sus criterios de la ADA, sale que tiene diabetes. ¿Ustedes creen que cuando le comuniquen ese diagnóstico de diabetes, esa persona o esa mujer no va a tener algún grado de sufrimiento? Como ejemplo, un paciente diabético que nunca se ha controlado, que ha ido siempre al médico, el médico le ha hecho, toma de sus pastillas, le pones en su glinda y no hace caso. Le dicen, ah, de algo me tendré que morir. Le amputan un dedo, segundo, el pie. Entonces esa persona sufriría igual que un deportista que sufre un accidente de tránsito, que vive del atletismo y por ese accidente le tienen que amputar la pierna. ¿Creen que sufrirían igual? ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que el sufrimiento depende de cada persona. No es igual una enfermedad para una persona que para otra. Y eso, solo hablando de enfermedades, acá estoy conmigo solo sobre enfermedades. Hay otras razones, pero vamos a ver adelante, por qué una persona puede sufrir.